El muro del apartheid de Israel en Palestina comenzó a construirse en 2002 y desde entonces las movilizaciones y campañas contra la política sionista de aislamiento de la población palestina han sido constantes. Stop the Wall es una organización que coordina las diferentes iniciativas en contra del muro y recientemente su coordinadora de relaciones internacionales Maren Mantovani ha visitado Iruña para explicar la situación actual del pueblo palestino y la lucha que desarrollan contra el apartheid israelí. Cuando hablamos del muro, evidentemente lo que Israel está construyendo en Palestina es un muro físico que encarcela a las poblaciones palestinas, pero al mismo tiempo es también un cerchio económico y político como lo vemos por ejemplo en Gaza, donde ni siquiera pueden entrar los productos más básicos, los materiales más necesarios para la reconstrucción de Gaza en Gaza de este momento. Pero mucho más allá, también el muro que Israel está construyendo no es solamente un muro que afecta al pueblo palestino, que es utilizado contra el pueblo palestino. Este muro, esta ideología, esta mentalidad del muro es algo que Israel de este tiempo está exportando en el mundo y vemos que como hoy muros son de nuevo moda, son de nuevo casi un estatus símbolo por las democracias occidentales y no solamente si vemos el muro en los Estados Unidos o a la frontera con México, si vemos el muro en el sur de España, si vemos el muro que los marroquíes construyeron contra el pueblo saharau y muchos más. Hoy cada democracia quiere su muro para defender sus privilegios. En el 2005 se puso en marcha la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, protagonizada por organizaciones sociales y populares de todo tipo con el objetivo de hacer frente a la represión sionista. No acaso lo lanzaron exactamente un año después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias legales de la construcción del muro por parte de Israel y a mí muy claramente este dictamen también nos dice que la comunidad internacional tiene la obligación no solamente de no dar ayuda y apoyo a los crímenes de Israel, sino también de tomar medidas concretas para que Israel se siente obligada a parar con estas violaciones de la ley internacional. Y hasta hoy Israel cumplió con su deber de derrumbar el muro, ni la comunidad internacional cumplió con su deber de hacer así que Israel para con sus violaciones. Por eso la necesidad de que los pueblos y las organizaciones populares luchan y hacen presión sobre sus propias instituciones, sus propios gobiernos para que ellos tomen estas medidas necesarias. La implicación de la comunidad internacional y de las organizaciones sociales y políticas en el resto del mundo es imprescindible para lograr el fin de la apartheid en Palestina y el respeto de los derechos de su población. Desde no comprar productos israelíes como la primera medida sencilla necesaria a organizar verdaderas campañas de boicot para convencer las tiendas de no más vender productos israelíes, a un trabajo de convencer las municipalidades, los ayuntamientos, las deputaciones para que ellos toman las decisiones de no más contratar, financiar o apoyar a empresas que están involucradas en las violaciones de la ley internacional de Israel en los crímenes contra el pueblo palestino para que no sean los impuestos de la gente de aquí que directamente o indirectamente están apoyando y facilitando la apartheid de Israel contra el pueblo palestino. Gracias. 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 Gracias.